Hello friends, sean todos bienvenidos, sí, al primer episodio de 1, temporada 3, la masacre continúa, cataclismo completado, sin leyenda con la leyenda, el perdido que no ha ganado, mil cosas de nuevo. Tony, 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 compadre, a ver, ¿puedes saber qué hace usted de mi canal? ¿Qué estás haciendo aquí, Tony, compadre? A ver, ¿quién te dio permiso de robarte mi pantalla y venir a hablar de formas extrañas? A ver, es mi canal, güey. No, es mi canal. Es mío, güey, estoy aquí, estoy viendo mi perfil, estamos en mi canal, güey. No, compadre, que no vea el título, yo pongo títulos de 1, temporada 3, con Tony Gamer, episodio, güey. Ya, pero yo no pongo esa. Y yo no veo ningún cartas explosivas. Pero eso está en el mío, pues. No, compadre, usted está en mi canal. No, 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 bueno, ya. Vamos a discutir, vamos a discutir toda la... ¿Sabes qué? Mira, charla con tostadas y vamos a empezar de una vez, ¿te parece? ¿Te parece? Chicos, chicas de YouTube, sean bienvenidos a la temporada número 3. ¿Temporada 1? ¿Temporada 1? Vale, es pa' pura chinga. Temporada 3, animal. Temporada 3, ya, ya, ya. Gracias por el zap, sí. Temporada 3. Temporada 3 de 1. De 1 con Tony Gamer. Sin sana distancia, porque ahorita ya se está acabando la distancia. Hoy está, muchachos. Sean ustedes bienvenidos al episodio número 1 de la temporada número 3 de 1 con Tony Gamer. Compadre, qué gusto volver a verlo. Igualmente, compadre. Tengo asuntos pendientes con usted, porque usted me ganó las primeras dos temporadas rastrero, así que... Compadre, ¿qué te parece si empezamos a explicar las reglas de esta nueva temporada? Pues sí, así como lo dice Kik, nueva temporada, señores, tercera ya es la ter... Dicen que la tercera es la vencida, Kik, así que chance tienes. Chance tienes para poder ganar esta temporada. Y bueno, primero que nada, antes de dar la introducción a las nuevas reglas, queremos especificar que vamos a mantener las que ya se han visto las tres temporadas. O sea, la acumulación, la intercepción, sin faroles y robar hasta jugar. Pero hay nuevos detalles que eso se lo voy a dejar que lo explique el autor de esta idea. El señor Kik, 1912, ha preparado algo hermoso para esto que... Que bien se le ha ocurrido, pero bien se le puede invertir. Así que explíquelo usted, compadre. La idea que le he propuesto al señor Tony Gamer es que para esta temporada únicamente se hagan dos episodios por baraja. Como ustedes saben, nosotros acostumbramos a que en caso de empatar una baraja se haga un tercer episodio para desempatar baraja. Pues esta temporada no, señores. En esta temporada las cosas van a cambiar y es que vamos a hacer solamente dos episodios por baraja. Y para desempatar todas las barajas que lleguemos a empatar, vamos a hacerlo de una forma explosiva. No voy a decir nada más. Tony Gamer no va a decir nada más. Pero vamos a desempatar estas barajas de una forma explosiva y épica. Así que compadre, choquemos mano. Estamos ready, señor. Estamos absolutamente ready. Kik, ya lo había dicho y lo repito, la tercera es la vencida. Y así neta, en esta tienes que ganar. O sea, ya no es, ah, ahora sí te voy a, no. Ahora es, yo voy a ganar. A ver, quiero escucharte decirlo, Kik. Yo voy a ganar. Hola, mi nombre es Kik, dos mil novecientos doce. Y yo voy a ganarle al señor Tony Gamer. Ay, déjale que no mame, que eso nunca va a pasar. Para los que son nuevos, les recordamos que es de una partida por, este, por... Por episodio. Por episodio y es al primero que gane, este, la partida entre Tony y yo. Porque luego pasa que se nos mete un colado por, del internet y pues gana, ¿no? O Tony Gamer o yo ganemos. Hasta ahí se corta episodio. De lo contrario, tenemos que seguir jugando, señores. Ah, sí. Tenemos que seguir jugando. Y ya ha pasado de que el video dura como diez horas, ¿eh? ¡Ah, sí, sí! ¿Qué es lo que te prohibieron? ¡Ah! ¡Shit! ¡Por fin! ¡A la mierda todo! ¡A la mierda! ¡Chao! O sea, ha pasado de todo Han habido episodios de 3 minutos Y han habido episodios de 40 minutos O sea, estos episodios son Son inciertos, estos episodios de serie Neta, si no han visto los episodios Anteriores, o sea, las temporadas anteriores Si no las han visto, vayan a verlas Antes de empezar esta, porque créanme Que se van a aventar un cague de risa Y aparte, puede que entren un poquito más en contexto Con lo que puede pasar en toda esta temporada Es de nuestros mejores proyectos, ¿no Tony Gamer? ¿La serie es de uno? La verdad que sí, o sea, es donde más desmadre Hemos hecho un simple juego de cartitas Y ya empezó ¿Qué pasó? Ya empezó, ¿qué pasó? ¿Qué me sacó? ¿Presaliste tú? No, yo sigo jugando ¿Pero por qué se ha gustado el tiempo de espera con el servidor de red? No, compadre, ¿qué es eso? No, bueno, en serio Un aplauso para Ubisoft Le faltó El detallito, compadre Le faltó explicar el detallito De que puede que metamos efectos secundarios En cada sesión de barajas ¿Efectos secundarios? ¿De qué habla Tony Gamer? ¿De qué habla? Me estoy haciendo el inocente ¿De qué hablas Tony Gamer? Oye, guiño, guiño Me estoy haciendo el inocente Guiño, guiño Espérate Guiño, guiño Mucho guiño Ay, ya, mucho guiño Mucho guiño Ya, muy guiño Guiño pendejo Bueno, ya Para ponerlos en contexto Tenemos pensado también Agregar ciertos Ciertos retos Por así decirlo Pero ya no el que pierda Sino durante las partidas Esto todavía está Está en pláticas Que la gente nos pusiera así como que retos Por usar ciertas cartas O por hacer ciertos Movimientos Yo diría que estaría chido Eso lo podemos incluso ir guardando Este, para el desempate explosivo Y kick Y kick Ya tengo dos cartas, güey Ahí voy por otra Para darte chance Bueno, otra Bueno, otra Bueno, otra Maldita sea, mala decisión Oye, qué rico Tony Gamer Unas cartitas, ¿no? Caen bien unas cartitas Para la panza Acumulado No, pero en serio compadre No, ya, ya ibas otra vez Ya ibas otra vez Míralo No, ya, ya, ya Picho juego barato Güey, por Dios Tenía dos cartas Tenía dos cartas ¿Cómo sabía diez? A ver Déjame te explico las reglas del juego La regla del juego es que Gana el que ya no tenga cartas Ah, que no era al revés No, me la aplicó el bot Carva, carva Mira No tengo que quejar, man ¿Eh? ¿Qué pasó? Se regresó de Interception Ah, mira Uy, qué suerte Qué suerte Oye, compadre Suertudo, eh No, compadre Hasta ya rompió el juego Compadre Vamos empezando Ahora sí Como dice el Tony Gamer Del 2019 Simón Hijo de tu madre Del 2019 Oíganlo Eso es del dos mil y tantos ¿Qué alega Tony Gamer? ¿Qué alega? No, no, no 2019 Bueno, finales del 18 Principios del 19 Oh, oh Míralo Kik ¿Qué? ¿Te acuerdas de Carmela? Ay, no Compadre, no Compadre Todavía tengo los recuerdos de Vietnam De las 11 cartas Más 4 que me hiciste comer En una partida No, compadre Ay, no No, la pendejada ¿Te acuerdas de Carmela? Esa carta se llama Carmela, oye De ahora en adelante Se llama Carmela Sí, güey No, pinches Recuerdos de Vietnam, güey Me dejaste traumado Está a punto de ganar el bot, eh Cuidado Es que ¿Qué color no tendrá, güey? A ver, me la juego Vamos por amarillo culero Amarillo chimpa Uy, el amarillo El amarillo te salvó, güey Claro, güey Es el amarillo de la salvación Amarillo culero Amarillo chimpa Es el amarillo, güey Hijo de tu madre Menos mal No Menos mal Tengo pa' cular Perdón, compadre Me apena A ver Eso ya me está dando mala señal ¿Qué? Es tercero de temporada No, pues Eh Oh, nos ganó el bot Bueno, eh ¿Y si da desastro? Podemos decir que El astro se alineó No mames, güey Ya tiraste No, te vas a tirar Calma Calma, sí A ver, Kik Esto no lo hago por ser mal Mal ¿Tienes un más dos? Sí, sí, sí Ahora le puedes Acúmulalo Porque no tengo de otra El otro era saltarte Y mira Ya llegó el Aaron Aaron Ya se lo burlaron Ya empezó Ya se la voltearon No, güey Fíjate que el otro día Chocó un coche Y lo volcaron Güey Hombre Yo pensé que lo machucaron Y sabes ¿Y sabes qué hicieron Después, güey? ¿Qué? Lo lavaron Mira Si hubiese sido Mi coche Yo lo hubiera Pendejo ¿Para qué hablas, Tony? Ya no se me ocurrió nada No, papá Me mataste el chiste Pero mira De seguro Lo chiflaron Sí lo buscaron bien Lo buscaron Ay, pobre ¿Por qué son? ¡Ey, güey, ya! ¡Ey! Oye, Tony Me quieres robar Mi récord De 27 cartas ¿Verdad, Tony? No realmente Pero, güey No me molestaría Es que así son Todos los primeros episodios Está vuelto loco Este juego La verdad es que Uno tiene de todo, güey Más cuando se juega Con compadres Como usted Se pone divertido El asunto Entonces Esperemos que disfruten De esta serie De esta temporada Y, compadre Oiga, compadre ¿Qué pasa? Pensé que ibas a aplicar La de uno Y agarras una carta Me la voy a jugar Dale, Capitán América Yo sí ¡Clara, güey! ¿La esposa de Carlos V? ¿O qué? La esposa de Carlos V Carlos y Clara ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué asqueroso rastrero Maloliente gato verde! Oye Mira eso, compadre Mira Oye, aquí Hay que decirlo todo Te la aplicaron Primer episodio De la temporada Tres de uno Termina mal A ver, Tony Vamos a hacer La pregunta del día La pregunta del día Sería Todos los momentos Que se han vivido En estas temporadas De uno ¿Cuál ha sido O cuál consideras Que es el meme Icónico De la serie? Como dice Un meme De Uy, yo creo que Del 2010 11 Esa pregunta Ni se pregunta Yo creo que Lo más icónico Es el Azul Como el mar Azul El de azul Güey, es cierto Yo creo que es el que más ha reventado En esta serie El muñequito de nieve Porque los de este cabrón Ya me hizo saltar otra vez Ya me saltaron No, este Güey, somos malas personas Siempre que encontramos nombres así La aplicamos igual Yo te iba a decir Yo diría que ese es otro chiste De Este es otro meme ¿Te acuerdas del Alexcusado, güey? No, ese sí me estaba muriendo Al extintor Al excusado Al estreñido Al exterior Al extremo Al expansión Al extraño Al extraterrestre Al estreñido En el que te pasaste de lanza, güey Al extraterrestre Te pasaste de lanza Ay, no, pero es que Somos malas personas Por hacer eso, güey Somos malas personas Ah, mira, hablando, güey Hijo de su madre Hijo de su madre, gordo Hijo 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 compadre Chaleco, güey A ver Amarillo culero, venga Dijo el que funciona el amarillo Así que pongo el amarillo Bueno, chicos y chicas de YouTube Esto vendría siendo todo Por el primer episodio De La temporada Número 3 ¿What? ¡Vámonos, campeones! ¡Qué pedo! Te la di Completito ¿Saben qué? Son unos depravados Oh, ¿qué pasó? No, compadre Yo no le hago a eso Gente, muchísimas gracias Por haber visto el primer episodio De la temporada Número 3 De 1 Tony Gamer Palabras de despedida Ay, pues que ya con ver este primer episodio Ya me emocioné, güey Ya me entró la alegría total De cuando empezamos una temporada, güey Ya sabemos que va a ser un total desmadre Nomás ver el primer episodio Esperemos próximamente el próximo episodio Y espero que les guste Espero que disfruten mucho esta serie Que ya saben que la hacemos con mucho cariño La disfrutamos muchísimo No olviden dejar su manita arriba Suscribirse a los canales Si es que les gustan los contenidos Y compartirlos, obviamente Compartirlos Muchas gracias por ver Nos veremos a la otra con más Cuídense mucho, chicos Que yo los quiero Adiós ¡Lo lavaron! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!